Bueno, nosotros traemos hoy aquí una propuesta elaborada entre nosotros, entre algunos agricultores y agricultoras de Lanzarote y de Fuerteventura y también con la inestimable colaboración del señor Jaime Gil, que es un estudioso de nuestras paridades autóctonas de toda Canarias. Después comentaré algunas cosas. Hoy queremos hablar de adaptación, de singularidad y también de, digamos, selección, de cómo el pueblo canario a lo largo de aproximadamente, pues ya vamos para dos mil y pocos años de adaptación a estas tierras, hemos ido adaptándonos y seleccionándonos solamente ganados para alcanzar una mayor adaptabilidad al terreno, sobre todo en islas como Lanzarote, Fuerteventura, terrenos bastante áridos y duros. Sino también cómo hemos ido también seleccionando los granos que nos han dado nosotros la posibilidad de desarrollar una economía de subsistencia, una subsistencia y además también mejor adaptarnos al terreno. Y además queremos también llamar la atención sobre el hecho de que a veces todo ese proceso, todo ese conocimiento acumulado no es lo suficientemente valorado, ¿no? Cuando sabemos que la gente del campo es capaz de ir año a año, siglo a siglo, seleccionando las variedades, la mejor semilla para lograr un mejor rendimiento del producto. Todo eso además, aquí se ha hablado largo y tendido en el Parlamento, sobre la singularidad también de nuestro paisaje, pero hay que también decir que la singularidad de nuestro paisaje se debe al trabajo duro de la gente del campo, que no le quedaba otro remedio que hacerlo. De esa manera estoy pensando no solamente en la Ejeria, que es lo que más se dice de Lanzarote, estoy hablando de la Gavia, los sistemas de recogida de agua en toda Canarias, pero especialmente en Fuerteventura. Estoy pensando en las terrazas y bancales en otras islas, Gran Canaria, La Bomera, El Hierro también. Es decir, un trabajo muy duro que además significaba que cuando venían años malos, los famosos años malos, la gente emigraba, porque digamos que la agricultura era el único medio de subsistencia y no había tampoco provisión, ni de servicios públicos, ni de nada. Por lo tanto, estamos hablando básicamente de un esfuerzo de construcción y de creación de lo que nos ha dado de comer, ¿no? Esos tiempos de escasez, de mucho ingenio y, como digo, de mucho esfuerzo, han ido diseñando y, digamos, generando un conocimiento tremendo sobre determinadas variedades. Y todavía pervive. En la memoria de los más antiguos del lugar, todos recuerdo que una base de nuestra alimentación eran las lentejas conejeras, la batata de lanzalote, las cebollas de garda, las cebollas conejeras, los chícharos, los garbanzos majoreros y todo el mundo en Canarias, por lo menos la gente más mayor, es decir, los de mi edad y un poquito más, pues sabemos apreciar bastante ese tipo de variedades, igual que el millo, ¿no? El millo y algunos granos también. Y todo eso, además, ha generado un esfuerzo por garantizar aquello que estamos hablando tanto hoy y que hasta los años 70 teníamos perfectamente garantizado, que era el autoabastecimiento y la soberanía alimentaria en cotas que alcanzaban el 70 y el 80% de nuestra tierra. Y parece que eso no ha existido nunca, pero les recuerdo que cuando nosotros éramos jóvenes en Canarias nos autoabastecíamos en esos niveles. Y, por lo tanto, esos granos, esa selección también ha aportado diversidad y riqueza a nuestro territorio, a las poblaciones, pero también a los ecosistemas. Y todo el mundo sabe que los granos, las semillas, hay que cambiarlas de zona para que mejoren su rendimiento. Por lo tanto, esas variedades tradicionales de cultivo que perviven todavía en nuestras islas, en condiciones también un poquito a veces peligrosas, ¿no? Porque están a punto algunas de extinguirse. Creemos que tenemos que recuperarlo. Estoy hablando de lo que dije, lentejas, garbanzos, chícharos, cebollas, patatas, calabazas, melones, sandías, cebada, millo. Estoy pensando, por ejemplo, en esa gente de Lanzarote, esto que adora un plato culinario, porque todo eso además tiene una tradición gastronómica importante y potente, además muy demandada actualmente. Estoy pensando en el caldo de millo conejero y cómo esas jornadas de desgranar el millo se pasan unas horas y horas y días y semanas. Yo he tenido el honor de participar ahí. Es muy duro, las manos se te quedan bastante destrozadas, pero es una demanda y, por lo tanto, también es una actividad económica que nosotros tenemos que ponerla en su justo valor, ¿no? Son variedades, son diversidades. Garantizó la subsistencia, pero ahora son bastante demandadas. Y, por lo tanto, creo que todo lo que hagamos por ponerlo a servicio, otra vez, de nuestra agricultura y nuestros campos es poco, ¿no? Yo quiero señalar aquí el esfuerzo que ha hecho el señor Jaime Gil, que es una persona que se anda en estos momentos los campos de Lanzarote, pero también de otras islas, un estudioso, un investigador que es muy discreto, ultradiscreto, un encanto de persona que si el pueblo canario supiera lo que Jaime Gil ha hecho por este pueblo, a lo mejor un día le ponemos, no una estatua, pero el nombre de una gran calle o alguna gran avenida, porque todavía está ese señor siempre con su gafita recorriendo los campos y recogiendo todas las variedades que se encuentran. Y, digamos, luchando a su manera también por protegerla. Él dice, y leo textualmente, dice, desde un punto de vista estrictamente agroeconómico, la posición de diversidad dentro de los campos suponía tener mayor capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, ya fuera en forma de plagas, enfermedades, vientos fuertes o periodos de sequía, pues al no ser todos los individuos idénticos, diferentes serían sus comportamientos. Es decir, que incluso nuestro pueblo es capaz de garantizar y tener granos, acumular granos que aguantan determinadas enfermedades y determinadas situaciones, no son más duros, más resistentes o más adaptables según los terrenos. Por lo tanto, todo ese conocimiento nosotros no podemos permitirnos el lujo de tirarlo a la basura. Y me parece que es menester ponernos las pilas con este asunto, en el sentido de conservar las semillas, ponerlas a distribución de la gente que está cultivando el campo, y además también ponerlas a disposición de nuestra gastronomía, esa que a veces decimos que es una maravilla, pero también es verdad que sería más maravillosa si los ingredientes fueran autóctonos. Bueno, desgraciadamente nosotros hemos tenido que soportar, yo creo, y lo hemos denunciado también en otras ocasiones en la legislatura pasada, eso que parece desde mi punto de vista un insulto, que a veces en algunos paquetes de lentejas se diga tipo Lanzarote, Garbanzo, tipo más obrero, y además la gente desgraciadamente se crea que son cultivadas por nosotros, eso no es así, y nosotros deberíamos, me refiero a los consumidores en general, no toda la ciudadanía canaria, leer bien las etiquetas, porque a veces se prestan el engaño y nos tienen un poquito, en fin, cansados con este asunto. Nosotros creemos que es importante mejorar la conservación y la puesta a disposición. Por eso no se lo presentamos, esta proposición no de ley, lo que queremos es, en un periodo relativamente corto, mantener los usos de estos granos, y hacerlos populares igual que en los años 70 y hacia atrás lo fueron, y que se consuman y que se demandan, y además garantizar una renta a nuestros pequeños agricultores, porque además la economía de subsistencia nuestra nunca contó en las grandes cifras económicas sobre Canarias, sobre importación y exportación, sobre los productos que importábamos o exportábamos. Por lo tanto, en esta proposición no de ley, nosotros entendemos que este Parlamento, esta consejería, su consejería, señoría, tiene que estudiar y destinar ayudas también del POSEY, a incentivar, ya sabemos que estamos pendientes de estas negociaciones que están hoy y estos días, a incentivar el cultivo de estas variedades tradicionales. Para ello es importante también, el segundo punto, garantizar, lograr los sellos de calidad, es decir, poner gente de nuestros organismos dependientes a trabajar en la consecución, son de sellos de calidad para que se reconozcan a nivel europeo y se diferencien en nuestras variedades de otras. Además que se dé un sello de calidad agroartesanal, que es como mayoritariamente nosotros hemos conservado también este tipo de productos. Luego, en tercer lugar, creemos que es necesario poner gente de nuestras facultades también, mediante proyectos y de nuestros institutos, a estudiar y a caracterizar nuestras variedades de cultivo tradicionales en Lanzalote y en Fuerteventura, conocer la realidad y luego, fundamentalmente, a través también de esta consejería, garantizar su conservación de estas variedades de agrícolas. En Tenerife hay bancos de semillas, en La Palma hay bancos de semillas, que no sé cómo está funcionando, sé también que tiene ahí bastantes variedades de lagomera, de alguna otra isla, pero me parece que a esto hay que darle una entidad mayor, porque, insisto, es fundamental que nuestros bancos de conservación de semillas, no solamente de productos agrícolas, sino también de otros tipos de variedades autóctonas, estén funcionando, digamos, en unas condiciones óptimas, ¿no? Como a veces hemos visto que algunos laboratorios funcionan. En definitiva, creo que es importante asegurar para los agricultores la disponibilidad de estas semillas que se use y que, además, garantice que hay un aumento de la superficie cultivada y protegida de este tipo de variedades y que, paulatinamente, ello significa, además, que disminuimos la cantidad de terreno cultivado con variedades subvencionadas, ¿no? Me parece que eso es importante y, por lo tanto, para eso pido el apoyo de esta Cámara y, en fin, sobre todo, pido hechos, o que se vean los hechos que estamos caminando en esta dirección. Muchas gracias. 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 Gracias.